Arturo Peniche y su esposa podrían haberse separado por una tercera en discordia. ¡¿Quién dice?! Así nos sorprendía la portada de la revista TV Notas esta mañana, asegurando que fue la consuegra del actor, es decir, la actriz Charisse Seed, quien habría provocado la ruptura marital por andarle coqueteando a Arturo en bikini. Charisse es la madre de Crystal Seed, quien está casada con Brandon, el hijo de Arturo y Gabriela, quienes llevan 38 años de casados. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.